Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fatoys. Hoy veremos cómo se hace un ojo turco. Lo conocen también como un azar o, bueno, como amuleto en general. Estos ojos turcos nos sirven para varias cosas dependiendo el color que escojan. En este caso, por ejemplo, este tono de azul sirve para la protección y la buena energía, el verde para la buena salud y la esperanza, y el rosa para el amor y la tranquilidad. Veamos cómo se hace. Para todo nuestro trabajo voy a estar ocupando estambre 100% acrílico y un ganchillo de metal del número 2. Voy a comenzar con el color negro. Voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Acomodo bien los puntos y jalo la elba. Ahora, en el primer punto que hicimos, voy a cerrar con un punto deslizado. Después voy a subir con 2 cadenas. Para mi segunda línea voy a ocupar en el mismo orificio donde hicimos las cadenas, voy a hacer un punto medio alto. Y voy a realizar 2 puntos medio altos en el mismo punto. Es decir, un aumento por cada punto de puntos medio altos. En total, al final de la fila me voy a quedar con 12 puntos medio altos. Si no saben hacer un anillo mágico y los puntos base que vamos a estar ocupando, aquí les voy a colocar en las tarjetas una lista de reproducción de puntos básicos para principiantes. Ahí van a poder encontrar el paso a paso de cada uno de los puntos para que los practiquen y les sea más fácil poder hacer sus amigurones. Regresamos. Aquí ya terminé mis 12 puntos. Y para poder cerrar, en este color negro casi no se nota mucho, pero bueno, ahorita nosotros cambios de color lo van a checar. Ahora, en las dos cadenas que hicimos al principio, en la segunda cadena, hicimos la primera, en la segunda cadena es donde voy a realizar el cierre de mi línea que venía haciendo con un punto deslizado. Ahora, aquí vamos a volver a subir con dos cadenas. Y para esta línea voy a realizar puntos altos. Y en este mismo punto donde hicimos las dos cadenas, voy a realizar mi punto alto. Ahora, aquí ya tengo dos puntos altos en el mismo punto. Toda esta línea vamos a hacer igual, un aumento por cada punto y los aumentos van a ser de puntos altos. Dos puntos altos por cada punto. Y al final de esta línea me voy a quedar con 24 puntos altos. Continuamos. Ya terminé mis 24 puntos. Y como en la vuelta anterior, hicimos dos cadenas para poder subir. En la segunda cadena es donde voy a cerrar mi círculo. Con un punto deslizado. Ahora, la hebra que queda del anillo mágico la voy a tensar bien para que cierre este orificio. Y antes de continuar, vamos a checar que el anillo mágico está compuesto de solamente puntos bajos. La segunda línea, donde teníamos 12 puntos, es de puntos medios altos. Y nuestra tercera línea, que es la que hicimos ahorita, es de puntos altos. Vamos a continuar y vamos a hacer un cambio de color. Para poder cerrar bien este punto deslizado, voy a meter mi ganchillo en el punto que sigue por las dos hebras del punto. Paso la hebra que corté, tomo con el ganchillo y paso hacia atrás. Esto lo hago con la finalidad de que aquí no se vea el cierre. Para hacer mi cambio de color, voy a ocupar un azul cielo y voy a entrar en donde hice el punto deslizado, donde dejé la hebra que la pasé hacia atrás. Ahí es donde voy a meter mi ganchillo. Tomo la hilaza del otro color. Y hago dos cadenas. Con esto ya fijaría mi cambio de color. Ahora, a estas dos hebras que tengo aquí juntas, la azul y la negra, le voy a hacer un par de nudos. Esto se va a quedar por dentro, así que no se preocupen porque no se va a ver. Ahora, ya subí con dos cadenas. Este sería nuestro primer punto. En el punto que sigue, voy a hacer un aumento de puntos altos. Dos puntos altos en el mismo punto. Después, en el punto que sigue, un punto alto. En el que sigue, un aumento. Y así nos vamos a ir toda la fila con la misma secuencia, un punto alto, dos puntos altos juntos, un punto alto y dos puntos altos juntos durante toda la línea hasta terminar con 36 puntos altos. Bien, aquí ya terminé mis 36 puntos. Y de nuevo, igual que en el color anterior, en la segunda cadena es donde voy a cerrar. Esta es la primera, esta es la segunda y aquí es donde voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a cortar. Y jalo. Ahora, en el punto que sigue, voy a meter mi ganchillo de atrás hacia adelante y la hebra la voy a pasar hacia atrás. Y así, cierra y ya no se ve tanto el cambio de color. Bien. Ahora voy a volver a hacer otro cambio de color con estambre blanco. En donde metí el estambre hacia atrás, es ahí donde voy a comenzar para hacer mi cambio de color. Tomo la hebra, paso hacia adelante y voy a subir con dos puntos. Ahora, estas dos hebras, la blanca y la azul, las voy a anudar. Y continúo. Aquí ya subí con dos cadenas, por lo tanto, este sería mi primer punto. En el que sigue, voy a hacer la misma secuencia del color anterior. Un punto alto, que serían nuestras dos primeras cadenas. Y en el que sigue, un aumento de puntos altos. De nuevo, un punto alto en el punto que sigue. Y en el otro, voy a hacer dos puntos altos en el mismo punto. Esa va a ser nuestra secuencia. Al final de la fila, voy a quedarme con 54 puntos altos. Continuamos. Bien, aquí ya terminé mis 54 puntos. Y de nuevo, para poder cerrar, voy a cerrar en la segunda cadena que hicimos al principio. Esta es una, esta es la segunda. Y aquí voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a cortar. Jalo la hebra. Y en el punto que sigue, voy a jalar mi hebra hacia atrás. Y con esto, ya cierra bien nuestro tejido. Vamos a hacer de nuevo otro cambio. Para este color, ya va a ser el que ustedes elijan. Del color del amuleto que ustedes hayan escogido. El mío va a ser azul rey. Y de nuevo, donde pasamos la hebra hacia atrás, es ahí donde voy a colocar mi ganchillo. Y hago mi cambio de color. Voy a subir con dos cadenas. Y de nuevo, las dos hebras que tenemos aquí juntas, las voy a anudar. Para el nuevo color, voy a hacer igual una secuencia. Ya tenemos un punto aquí, en el que sigue otro punto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Por un aumento de puntos altos. Dos puntos altos en el mismo orificio. Esta va a ser toda la secuencia que vamos a manejar alrededor. Ocho puntos altos. Por dos puntos altos juntos en el mismo orificio. Seguimos así hasta completar nuestros sesenta puntos. Ahora, para cerrar, de nuevo, en la segunda cadena, esta es la primera, en la segunda cadena, voy a hacer un punto deslizado. aquí no voy a cortar, sino que voy a subir con dos cadenas. Y en esta línea, que es nuestra línea número siete, voy a realizar un punto alto por cada punto durante toda la línea. No vamos a hacer ningún aumento. Solo puntos altos. Continuamos. Ya terminamos nuestra segunda vuelta y vamos a cerrar en la segunda cadena con un punto deslizado. Ahora, de este mismo patrón, vamos a hacer otra pieza igual. pero, aquí está, la voy a cortar, pero en la segunda, no vamos a cortar el estambre. Continuamos. Ya aquí ya tengo mis dos piezas. Esta sí le corté la hebra terminando y uniendo con punto deslizado. Y esta no la corté para poder seguir tejiendo. Ahora, con todos los hilos que tenemos aquí, todos los sobrantes van a ir por dentro y justo donde tenemos la última hebra, vamos a empalmar nuestras piezas. y por cada punto que tenemos todo alrededor lo vamos a ir tratando de coincidir, vamos a hacer un punto bajo. Entonces, en total tenemos 60 puntos de cada una, por lo tanto, tienen que coincidir los 60 puntos por los dos lados y voy a hacer un punto bajo. Voy en el que sigue y en el que sigue del segundo y hago un punto bajo. Lo único que voy a hacer es coincidir un punto con otro. y esto mismo lo voy a hacer por mis 60 puntos. Pero, antes de llegar al final voy a dejar unos puntos abiertos para poder rellenar nuestra pieza. Continuamos. aquí dejé un hueco abierto para poder rellenar. Vamos a rellenar con fibra sintética. Vamos a tratar de que no nos quede abultado sino plano porque nuestro ojo que estamos haciendo no va en forma redonda sino plana. por lo tanto va a llevar poco relleno no debe quedar tan poco duro solamente que tenga un poco de forma. No vamos a abultar la fibra sino a planarla y es así como vamos a rellenar. Ya que tengamos el relleno que queremos seguimos cerrando. ahora aquí ya me falta un punto nada más para terminar y en este punto voy a realizar un punto deslizado. sobre esta misma voy a realizar una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto medio alto. En el punto que sigue voy a hacer un punto alto y en este mismo voy a hacer un punto doble alto. en el punto que sigue un punto doble alto en el mismo punto un punto alto alto en el punto que sigue un punto medio alto y terminamos en el mismo punto con un punto bajo ahora para hacer la que sigue en este punto bajo un punto bajo en el mismo un punto medio alto en el que sigue un punto alto después un punto doble alto en el mismo después un punto doble alto en el que sigue un punto alto en el mismo punto después un punto medio alto en el punto que sigue y termino con un punto bajo en el mismo punto y esta misma secuencia la vamos a llevar alrededor en total debemos de tener 15 colancitos de estos continuamos para hacer estas secuencias vamos a tomar en cuenta solamente cuatro puntos un punto bajo un punto medio alto es un punto alto y un punto doble alto es el segundo punto un punto doble alto y un punto alto es el tercer punto y un punto medio alto y un punto bajo es el cuarto punto en total para hacer cada holán voy a ocupar cuatro puntos si tenemos 60 puntos todo alrededor deben de salirnos 15 holanes en el último holán terminamos aquí con un punto medio alto y el que le seguiría sería un punto bajo pero este lo vamos a cambiar por un punto deslizado y así ya quedaron nuestros 15 holanes ahora para hacer el cordón vamos a realizar aquí 35 cadenas una vez que ya tenemos el número de cadenas que queremos voy a volver a insertar aquí en nuestro último punto y voy a terminar con un punto deslizado y corto la hebra jalo voy a insertar una aguja y lo que vamos a hacer es terminar de asegurar el cordón en su lugar entonces voy a atravesar de un lado a otro y aquí voy a fijar con un nudo quizá uno más y el resto lo pierdo por dentro del mismo tejido y ya puedo cortar el excedente aquí aquí ya tengo el cordón ahora vamos a acomodar los holanes y con un encendedor le vamos a ir pasando fuego unos cuantos segundos un par a lo mucho muy cerquita únicamente con la finalidad de endurecer un poco las orillas solo un poquito y comprimo el tejido con mis dedos al momento de quemar estas fibritas hace que se tense un poquito más el tejido se hacen más duras y pues obviamente esto nos ayuda que tenga una mejor estética podemos hacer lo mismo del otro lado para continuar haciéndole los adornos que le faltan a nuestro ojo turco vamos a seguir utilizando el mismo color y con un anillo mágico de seis puntos jalamos la hebra cerramos el anillo y para nuestra fila número dos voy a realizar en el primer punto un aumento y así en cada punto vamos a realizar un aumento durante nuestros seis puntos y al final de esta fila nos vamos a quedar con doce puntos bajos jalamos la hebra del anillo mágico y tensamos bien para nuestra fila número tres vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento en el que sigue un punto bajo en el que sigue y después un aumento y así durante toda la fila hasta quedarnos con 18 puntos bajos continuamos con nuestra fila número cuatro y vamos a realizar un punto bajo por cada uno de los puntos durante toda esta fila la fila cuatro también la cinco y la seis vamos a hacer tres filas de puntos bajos y regresamos después para nuestra fila número siete vamos a realizar una secuencia de un punto bajo y en el que sigue una disminución un punto bajo en el que sigue y después una disminución y así durante toda la vuelta hasta quedarnos con doce puntos bajos para nuestra fila número ocho vamos a realizar desde este primer punto una disminución y así durante toda la vuelta en total van a ser seis disminuciones por lo tanto nos vamos a quedar con seis puntos bajos y ahora antes de cerrar por completo vamos a empezar a rellenar con un poco de fibra sintética hasta que nuestra pelotita quede firme ahora ya que terminé de rellenar voy a cortar la hebra y jalo voy a insertar una aguja y voy a empezar a cerrar en forma de zig zag yendo por cada uno de los seis puntos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba solo tomando las hebras que están por fuera y una vez que ya tengo los seis puntos jalo voy a cerrar con un nudo y después el resto lo pierdo por dentro del tejido corto los excedentes y ya terminamos la primera parte ahora utilizando cualquier cosa que tengan en casa en un promedio de entre 11 13 centímetros dependiendo si es que quieren más largo el adorno yo esta tapa la tengo aquí esta mide 13 centímetros y con el mismo estambre vamos a dar varias vueltas yo le voy a dar exactamente 30 vueltas a la tapa eso ya dependerá de qué tan grueso quieran el adorno aquí ya terminé mis 30 vueltas le voy a dejar una hebra larga ahora voy a sacar y con la misma hebra con la que terminamos voy a darle un giro y le voy a hacer un pequeño nudo tenso podemos darle otra vuelta siempre nada más para asegurar y tensamos bien una vez que tengo esto voy a irme exactamente a la mitad y aquí voy a cortar el estambre ahora con otro pedazo de estambre vamos a fijar las dos partes le voy a dar unas tres vueltas y termino con un par de nudos y ya nada más al peinar vamos a checar que nos quede parejo la parte de abajo y si no podemos recortar ahora pueden utilizar cuentas que tengan en casa avalorios como le llaman o parte de joyería que tengan por ahí rezagada para poder juntar estas dos piezas yo tengo aquí cuatro cuentas redondas y cuatro azules vamos a cortar una hebra larga inserto una aguja y ahora voy a pasar exactamente del lado opuesto de donde tenemos nuestras cadenas por lo tanto sería en esta voy a pasar por el último punto y aquí voy a meter la primera bolita después una cuenta azul y otra vez una bolita después voy a meter la pelotita empezando por el anillo mágico y saliendo del otro lado de nuevo voy a ocupar una cuenta redonda un azul y una redonda y bueno estas dos ya no las voy a ocupar después voy a atravesar la aguja por la hebra donde cerramos todos estos estombres y una vez que ya la tengo voy a volver a pasar por cada una de las cuentas ahora voy para arriba después de nuevo ahora voy con la pelotita que hicimos y atravieso las últimas cuentas que me faltan ahora antes de cerrar tengo que cerciorarme que no queden estos espacios por lo tanto voy a jalar las dos hebras y ya que están así voy a hacerle un nudo y para fijar voy a tomar el punto que está al lado en la base del holán y voy a cerrar con un nudo cada una de estas hebras el resto lo voy a meter por el mismo tejido y corto el excedente y lo mismo voy a hacer de este otro lado con la hebra que me queda voy a hacer un nudo en el punto que sigue y voy a perder el resto de la hebra por dentro del mismo tejido y el resto lo corto y así ya terminamos los adornos del ojo turco y es así como quedó nuestro ojo turco espero que el video les sea de utilidad compartan el contenido si les gustó el video por favor regalen un like suscríbanse a la página y activen la campana de notificación para que les lleguen los avisos de cuando subamos un video nuevo nos vemos en la siguiente